Buenas noches, ¿cómo os llamáis? ¿Franceses? ¿Por qué os presentáis a Got Talent? Tenemos que mostrar nuestro talento al mundo entero. Queremos enseñar nuestro talento al mundo entero. Adelante, no sé cómo se dice en francés, pero... ¡On iba! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡It's showtime, everybody! ¡Showtime! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace años que hacemos este estilo Y el hecho de poder compartirlo con todo el mundo En España, en Madrid La bienvenida es enorme Don't change anything Stay like you want And we love you so much Thank you You're my man You are my man I got you I got you Dani But no para, tío Es un sport todo el rato Ey, ahora es cuando tienes que darle al botón de suscribir Dale Dale